El viaje a la dimensión Donde encuentras de lo absurdo las razones Es hipnosis y contradicción Un enfrentamiento sin explicaciones Hoy te tienes que dejar llevar Extraviarte las alucinaciones La ciudad es siempre más allá Donde todos van tomados De la mente Donde duendes magos te hablarán En idiomas que aunque quieras No comprendes Pero a veces puede horrorizar Si te enfrentas con dragones O serpientes En el viaje vendrás Se verás Al otro lado del respeto Recupérate de la agresión No resuelves los problemas No peleas No confundas más la situación Sin un líder no se logran las ideas Que la guerra no es la solución El amor y paz es la única bandera En el viaje vendrás En el viaje vendrás Del otro lado del respeto En el viaje vendrás No... No me confundas las dudas